Muy buenas cienfiles y cienfilos, hoy vamos con una nueva retrocrítica y en esta ocasión vamos con Babel, una cinta de 2006, dirigida por Alejandro González Iñárritu, protagonizada principalmente por Brad Pitt, Cate Blanchett, Ringo Kinkuchi, Gael García Bernal, Adriana Barraza y varios actores más que conforman esta maravillosa película, esta grandísima película de este genio. Que es Alejandro González Iñárritu, para mí el mejor director del siglo XXI en las últimas dos décadas, para mí es el mejor director que ha dado o que ha aportado el cine, la verdad un auténtico genio, ya sabéis que me encanta básicamente por las palabras que estoy diciendo aquí, por las palabras que he hecho en anteriores análisis sobre sus películas, pero aquí tenemos un film que nos cuentan cuatro historias distintas, nos cuenta la historia de esa chica asiática, que no sé si vivía en Corea o vivía en Japón, creo que no lo mencionan en ningún momento, pero que le interpreta a Ringo Kinkuchi como Chieko Wataya, creo que era Chieko Wataya, y tenemos una chica sorda, ¿vale? No es sordomuda, porque la gente se piensa que hay personas sordomudas, y no hay personas sordomudas, sino que tú si eres sordo, no puedes escuchar a la gente hablar, con lo cual no puedes aprender a hablar, con lo cual esta chica hace de un personaje sorda, y necesita amor esta chica, vemos que al principio la trama no tiene mucha idea con lo que es las tramas de los personajes de Brad Pitt, Cate Blanchett y Gael García Bernal, entre otros, porque hay otra historia más sobre unos niños afganos, creo que el país era Afganistán, no lo tengo del todo claro, pero bueno, como ya digo, son cuatro historias paralelas, de las cuales no puedo decir absolutamente nada, porque meterme simplemente en la trama de esta película ya sería un spoiler, este film hay que verlo simplemente sin haber visto el tráiler, sin haber visto la sinopsis, sin haber visto absolutamente nada, os va a flipar, os va a impresionar, porque son cuatro tramas distintas que se unen entre sí de una forma verdaderamente magistral, y lo que al principio te parece una cosa, luego al final te parece otra, vemos a un personaje como el de Richard Jones, interpretado por Brad Pitt, muy, pero que muy, muy bien hecho, la verdad a mí Brad Pitt me ha sorprendido, porque es un actor que yo lo tengo como un gran sobrevalorado de la historia del cine, porque generalmente siempre suele hacer el mismo papel, quitando alguna que otra película, tenemos a Cate Blanchett con un papel bastante secundario, que no habla casi, ya sabréis por qué dentro de la película, tenemos también a Gael García Bernal, que había trabajado ya anteriormente con Alejandro González y Ñarritu, no recuerdo exactamente si era en Amores Perros o en 21 gramos, tengo ahí las dos películas, Amores Perros y 21 gramos, que traeré también la retrocrítica, pero no recuerdo en qué film, creo que era Amores Perros o 21 gramos, o quizá las dos, porque Gael García Bernal es uno de los grandes fetiches de Alejandro González y Ñarritu, también tenemos a Adriana Barraza como Amelia, ya comento que tenemos muchos personajes, y a mí a título personal, de lo que es dentro del film, me ha gustado mucho la subtrama del rifle, ¿vale? Los que hayáis visto la película sabréis de qué estoy hablando, ese rifle que pasa por varias manos, desenvuelve al final en una historia, que toca también a la otra, afecta a otra historia también, y es de verdad una cosa fascinante, porque yo siempre lo he dicho, que Alejandro González y Ñarritu es uno de los mejores actores a nivel de la historia del cine, que mejor sabe hacer subtramas, que mejor sabe hacer tramas paralelas, para que al final concuerden, yo diría casi que junto con Christopher Nolan, junto con algún que otro director más, es el mejor director de la historia, haciendo tramas paralelas, haciendo subtramas, creando divisiones de esas mismas subtramas, porque de verdad que son una barbaridad de buenas, y también tengo que hablar de lo técnico dentro de este film, ya que es una película de 2006, pero se mantiene, se sostiene de una forma esta película, con una fotografía impecable, pero sobre todo con una banda sonora de 10, a cargo del genio Gustavo Santaolalla, que creo que ganó el Oscar por esta banda sonora, y también la ganó por Brockback Mountain, que de hecho si veis, si escucháis esta banda sonora, os va a aparecer la de The Last of Us, porque los acordes son muy pero que muy parecidos, y de hecho yo enseñé esta banda sonora a varios críticos, amigos míos también, y a varios amigos personales que habían jugado a The Last of Us, para corroborar que esa banda sonora, la de The Last of Us, estaba muy influenciada en esta de Babel, y todos me dijeron que sí, que era prácticamente la misma, pero con otros acordes, y la verdad a mí no me molesta esto, porque esta banda sonora tiene una gestualidad, tiene una forma de hacernos ver la película, de una forma casi más melancólica, de una forma más lúgubre incluso se podría decir, porque sí, la banda sonora de The Last of Us es más icónica, pero esta es más única, esta banda sonora, es que yo no soy experto en música tampoco, pero tiene un toque que lo distingue de las otras bandas sonoras de Gustavo Santaolalla, que ya sabemos que le gustan mucho todos los instrumentos con cuerda, ya sea la guitarra, el laúd, el ukelele, le gustan mucho todos estos instrumentos, y los maneja de una forma absolutamente magistral, y mi nota para esta película va a ser un 7,8, le doy esta nota, porque también siento que en alguna que otra historia, pues, carece a veces de sentido, por momentos, porque luego al final todo se termina uniendo, pero sí que es cierto que hay escenas, que hay secuencias, que yo he pensado podrían perfectamente haberlas omitido, y no habría pasado nada, pero también hay algo de lo que se me ha olvidado comentar, y quiero comentar ahora antes de terminar la review, y es el personaje de Rinko Kinkuchi, que como ya he dicho, interpreta a Chievo Wataya, no sé si lo estoy pronunciando bien, perdonadme si alguien sabe japonés, pero esta chica, como ya he dicho, es sorda, y hay una escena en la que ella entra a una discoteca, y vemos como todo el mundo se lo está pasando genial, como todo el mundo está ahí saltando, bailando, pasándoselo fantásticamente, y la cámara, por un momento, se pone en plano subjetivo, como si fuera el personaje, y vemos que absolutamente todo se pone en silencio, y es como si estuviéramos dentro de ella, no escuchamos nada, simplemente vemos a un montón de gente bebiendo, saltando, diciendo cosas, aunque no sabemos qué cosas son, porque la imagen se pone dentro del personaje, y no escuchamos absolutamente nada, toda la escena, todo el plano está muteado, y me parece algo, la verdad, de admirar, que un director, un cineasta, haga esto, y sobre todo, esta fue la película por la que Alejandro González Iñarritu saltó a la fama, porque fue nominada a siete Oscars, creo, y es el film que le llevó luego a dirigir Birdman, luego también le llevó a dirigir The Revenant, El Renacido, que ya sabéis todos, que es mi película favorita de todos los tiempos, y hasta aquí mi retrocrítica de hoy, como siempre, si te ha gustado este vídeo, si te gusta mi contenido, o si simplemente te gusta este canal, te invito a que te dejes un pedazo de like, te suscribas aquí abajo, si no lo estás ya, y hasta la próxima, cenófilas y cenófilos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!